hola cracks bienvenidos a un nuevo vídeo espero que estén de lo mejor para aquel que no me conoce yo soy tony nadie en especial existen muchas configuraciones en el juego unas que pueden ayudarte a ser mejor en el campo de batalla y otras que no mucho es obvio que nuestra jugabilidad no mejorará de manera mágica al desactivarlas o activarlas pero si aportará en beneficio a nuestra habilidad táctica así que para el día de hoy quiero explicarte sobre algunas opciones que posiblemente ya conozcas pero en dado caso de que no sepas cuáles son yo te diré y te explicaré sus ventajas y ventajas es importante tener en cuenta que en cualquier combate se requiere ser veloz y tener buena puntería sin embargo también existen pequeñas acciones que son claves para mejorar nuestras posibilidades al atacar con granadas correctamente al igual que moverse sin errores en la cámara son puntos básicos para mejorar nuestras habilidades en el campo de batalla antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones la primera configuración básica es lanzamiento de granada continua quizás has pensado que esta configuración no es tan importante pero déjame decirte que si lo es al tenerlo activado al momento de lanzar una granada el personaje a lista otra y en algunos momentos cuando ya estamos por lanzar una granada aparece alguien cerca para matarnos y para reaccionar rápido es necesario cambiar rápido al arma pero al tener activada esa configuración a veces confunde y terminas lanzando otra granada en lugar de disparar con el arma me han matado muchas veces por ese pequeño error lo recomendable es desactivar los al tener desactivado esta configuración cada vez que lances una granada el personaje cambia automáticamente al arma después de lanzar una granada así tu tiempo de reacción aumenta y nunca quedarás tanto tiempo con la guardia baja cuando lances granadas así que es mejor desactivar lo cambio de arma rápido muchos me han preguntado que por qué no les aparece el botón de cambio de arma rápida como el que aparece en multijugador al activar esta configuración en barre royal no aparecerá ningún botón pero si la animación de cambio de arma aumenta su rapidez y lo activas observa crack así que es muy importante activarla ya que esta configuración es crucial en enfrentamientos a cortas distancias corrección de movimiento de cámara al impactar esta es la peor configuración que puedes tener activada lo que hace esta configuración cuando la tienes activada es que al momento de saltar en lugares cerrados la cámara se mueve automáticamente para evitar choques en la pared pero esto afecta negativamente la puntería la cámara se mueve automática al disparar de cadera ya que mientras te estás moviendo en un lugar cerrado y quieras apuntar correctamente la cámara se moverá automáticamente desviando la mira de tu arma causando descontrol total en tu puntería así que es mejor desactivarlo botón saltar para saltar y trepar muchos comentan que esta configuración es mejor mantenerla activada cuando en realidad no es así observa si lo activas cuando quieras saltar sobre algunos objetos en lugar de presionar el botón debes deslizar el dedo en el botón para trepar y si solo presionas el botón saltar no funcionará y el personaje no podrá trepar se quedará saltando nada más y en medio de una batalla eso no es nada bueno la configuración si tiene algunas pequeñas ventajas pero es complicada de usar para mí es mejor mantenerla desactivada para no complicar más las cosas pero eso ya es opcional algunos soldados del canal me han estado preguntando sobre la función de esta configuración modo de disparo secundario pero todo parece que no está funcionando correctamente ya que si marcas en el disparo al instante la configuración vuelve a disparo manual posiblemente lo arreglen en la próxima actualización que está por llegar muchas gracias por ver el vídeo crack no olvides suscribirte y compartir el vídeo to varias mi no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!